Así es como se ve un encebollado de 21 dólares, mi champi. ¡Champián! Les cuento que andamos súper emocionados de nuevo porque sí, otra vez estamos de viaje una vez más. Y en esta ocasión nos encontramos en las lindas tierras de Miami. En las lindas tierras caribeñas, pero está siendo como un calor terrible, terrible. Más que Guayaquil, más que Manta. ¡Ay, ay, ay! Me duele, ay! La razón por la que estamos acá es porque próximamente en unos días vamos a realizar una travesía increíble que por primera vez la vamos a visitar, la vamos a ver, la vamos a conocer. Es algo que yo decía antes de los 30, de ley, de ley tengo que visitar. Como de ley tenemos que pasar, aprovechar unos días por acá. Siempre es lindo visitar Estados Unidos. Siempre es lindo visitar y conocer cosas nuevas. Especialmente los Miami. Y en el caso que ustedes vengan acá, generalmente se van a encontrar con dos problemas. La primera es que todo puede ser muy, muy caro. El segundo problema específicamente es para los latinos. Aquí solamente cuando ustedes tienen hambre pueden encontrar pizzas, pueden encontrar hamburguesas, pueden encontrar toda esa comida grasosa que generalmente la identifica Estados Unidos. Entonces para un latino es extremadamente difícil encontrar buena comida. Bebe, bebe, buena, bonita y barata. Y eso sí que es un problema porque al primer y al segundo día tú dices, ya pasa, qué rico todo eso. Pero al tercer día dices, chuta, cómo me gustaría un cevichito, cómo me gustaría una encebollada, cómo me gustaría una cervecita en este calor. Aprovechando que estamos en calores a disfrutar. Pero no hay, no hay. Qué difícil. O sea, cevichito peruano sí hay, pero es que el ecuatoriano es totalmente distinto. El cevichito ecuatoriano en estos calores es belleza, mayonesa. Un helado con queso de bogate. Uy, no, así con su quesito. A bogate le iría súper bien. O sea, porque ni eso hay. Hay puro helado cremoso, hay puro helado con crema, pero no un helado de paila con queso. Así que pilas, bogate. O sea, aquí serías el éxito. No les estoy mintiendo, realmente estoy sudando, sudando. Al lugar que vaya, vamos a buscar un restaurante ecuatoriano para apoyar. Hasta que el encebollado sea institución. Hasta como para que los gringos digan, uh, qué calor. Encebollado es the greatest. Así. Porque aquí la gente no almuerza, mi champ. O sea, realmente no almuerza. Tú ya ves que alguien está desayunando. Y después va a la cena. Llegamos, llegamos. O sea, es. O sea, qué emoción. Encebolladito, tal. Bueno, no sé si hay encebollado, no tenemos que averiguar. Qué rico, hasta eso comimos unos paquecitos. Qué bacán, qué ricas que son estas cosas, miren. Oh, ve, Barzola. Since 1987. Según yo, es signed. No, amor, qué chuta, amor, ese inglés más malo. Oye, pero qué bacán, se ve súper interesante. Y el escudo está ahí en el centro. Y hasta el escudo está en el centro. Uy, no sé, o sea, realmente encontrar un restaurante ecuatoriano es súper loco. O sea, es como que te sientes en casa. Y desde ya te hacen sentir en casa. Tremendo escudo ecuatoriano. Desayuno Barzola. Café con leche, huevo, bolón y bistec. Uf, chuta, ojalá que hay encebolladito. Uy, ambiente, ambiente de comidito ecuatoriano. Apetece, empanito de verde con carne. Cinco dólares, empanado de viento, cuatro, veinticinco. Uf, mochincito, humitas, ayacas, calamar frito, alitas de pollo con papas, salchipapas, salchipapas. ¿Qué? Encebollado de pescado. Encebolladito sí tienen encebollado. Qué bacán. Encebollado de pescado, veintiún dólares. Y sin impuestos. ¿Qué te diré? O sea, amor, ya tocó compartir el encebollado, pero ya. Ya, pingacho, qué loco. Chaula, fan. Igual, veintiún dólares. Otra cosa muy interesante es que aquí los jugos. Difíciles de encontrar. O sea, pero por suerte, si es un restaurante ecuatoriano de ley, hay naranjilla. Naranjilla, ahí está bien. Naranjilla, maracuyá, mora, naranja, tamarindo, mango, manzana, tomate de árbol. Ya, pedimos, ya. Lo pedimos, lo pedimos, pero ahora sí. Un hack para pedir comida ecuatoriana en otros lados, en otros países, pues es preguntar de dónde es el dueño. Una pregunta. ¿De dónde es el dueño? Guayaquil. Guayaquil. Uf, encebollado entonces. Porque si el dueño de un restaurante ecuatoriano es de la sierra, de ley tienes que pedir platos de la sierra. Así como afritada, hornado, tripa. Porque le va a salir una bestia. El encebollado. Así que por suerte, este local, por suerte, es de un guayaquileño. Así que guayaquileño de ley tiene que saber cómo hacer encebollado. Y por suerte, no te preguntan con canguil. Eso sí, ya el guayaquileño te dice, eh, sale de aquí. ¿Cómo con canguil? O popcorn. ¿Cómo con canguil? Uh, vean esta belleza. Así es como se ve un encebollado de 21 dólares, mi chamba. Hasta jamás me habían servido un encebollado de esta manera. La forma del plato está una bestia. Huele a encebollado. Huele a encebollado. Te dan una porción de chifles de aquí. Como para que tú ni siquiera ya tengas la oportunidad de pedir arroz o canguil. Boom. Te dan el ajicito. No sé si es el ajicito. Ajicito manaba, creo. Está porque huele a ajicito manaba. Y obviamente el limoncito. Tal cual. Prácticamente es una paila de encebollado. No sé si esto será bastante para mí. No sé si será bastante para los dos. Pero bueno. Nosotros no hay que perder el tiempo. Poner ajicito. Tal cual. O sea, ahí pides lo que normalmente la gente pide. Que salsa de tomate. Que mostaza. Que aceite. Pero así por sí se ve un buen encebolladito. A mí sí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta con limón. Unos cuantos limones más tarde. Lo bueno es que hay ambiente. Eso sí. Es un plus adicional que para el ecuatoriano. Obviamente tener todo el ambiente así como tal. De decir, tú estás en el país. Véganme un encebolladito. Hijo, así se ve contundente. Sí, ¿no? Se avanza para los dos. Hágale. Picantito. Sabores de tu tierra. Esto sí es comida, ¿no? Imagínate pegarte esto hasta las orillas de la playa de Miami, ¿no? Pues imagínate pegarte pura comida chatarra. No, esto es pura fibra, pura naturaleza. Eso sí está un poquito salado, a diferencia de otros encebollados. Pero esto para alguien que no ha estado años y años en su patria. Es manjar de fin de semana. No sé, está súper bien hecho. Y eso que ya voy comiendo a la mitad y esto sigue y sigue. Es una lavacara de encebollado. Definitivamente no entiendo cómo a la gente no le gusta ese plato. Es que tú cuando tragas, sientes, sientes la tierra. Sientes esa tradición. O sea, realmente soy feliz cuando hay comida ecuatoriana. Porque de aquí no es que hay una comida típica, típica, típica. Porque es como que una mezcla de culturas que a la final vas a encontrar lo mismo que en Ecuador. Así si quieres sushi, vas. Si quieres comida china, vas. Si quieres comida mexicana, vas. Tampoco es que vas a encontrar como que el cocodrilito asado. Así algo raro, ¿no? No, o sea, no creo que Miami tiene platos típicos. O sea, no creo que tiene comida típica. O sea, si alguien sabe y diga, no, pues aquí el cocodrilito asado es una bestia. Y no, lo vas a encontrar en otra parte del mundo, ya. Por eso es que uno viene acá y al primer día, chévere, ya come una cosa grasosa. Al segundo día, otra cosa grasosa. Pero ya al tercero dices, no, o sea, dame un chochito. Dame un encebollado, un cevichito. Ah, bueno, eso sí se encuentra, pero el peruano. El ecuatoriano, difícil. Calientito, bien puesto, la cebolla, contundente. No entiendo cómo la gente come encebollado sin cebolla. Es que cuando le masticas a la cebolla, es cuando te explota el sabor al encebollado. Así, boom, te dice, esto es encebollado. A comparación de los que hay en Ecuador, sí está muchísimo más grande. Si ustedes ven, tiene bastante, bastante, bastante pescado. Tiene yuca cortada, yuquita, tomatito. Se le ve bastante bien. No sé si en Guayaquil servirán así. Yo no me acuerdo que tenga parecidos de tomate el encebollado. Uy, pero después de comer pura pizza, pura hamburguesas. Esto te hace volver a tu tierra, mi ñaño. O sea, qué bacán. O sea, yo creo que este platazo, como para dos personas, está súper bien. Yo les sugiero uno para dos. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué es un poquito cerrado. Porque dices, uff, ahorita sí, una pilsener. Pilsener es mi linda, es mi bella. Encebolladito con pilsener. Otra, pero para llevar. Ah. No avanzas. Así, así, yo veo en la calle gente ahí, tal cual, ahí con mitad de camisa. Pero, mi chan, qué buen encebollado, pa' qué. O sea, estando aquí en los Miami, es complicado. Pero me alegra tener, chuta, ahorita ya un segundo día. Por fin, comidita ecuatoriana. El total de la cuenta salió 26 con 24. Ha sido el encebollado más caro de mi vida. Ah, bueno, también es más los tips. Las propinas. Así que, mi ñaño, espero que les haya gustado este video. A disfrutar de la comida ecuatoriana. De la sazón guayaga. Qué rico, qué bacán. Así que, bueno, mi chan, si ustedes viajan a otros países, coman la comida típica. Pero si no hay, y si solamente hay pizzas, si solamente hay hamburguesas, si solamente hay cosas grasosas, busquen el restaurante de su país, de su preferencia, y digan, ve, qué rico es esto. Así que con esto yo me voy diciendo, ¡Viva Ecuador! Siganme en Instagram. Y no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Hasta que el encebollado no sea mundialmente conocido, no descansaremos. Iremos a cualquier rincón del mundo a buscar encebollado. Gracias. Gracias. Gracias.